Margarita Zavala, la exprimera dama, concluyó este domingo la gira denominada Voy por México, en la que visitó 45 ciudades de la República Mexicana para escuchar el sentir de la población de cara a las elecciones presidenciales de 2018. Al grito de presidenta fue recibida, pasado el mediodía, por cientos de seguidores que la esperaban en el recinto. Margarita Zavala inició su discurso dando a los presentes la noticia de la muerte de su padre, a los 85 años de edad, a quien le dedicó algunas palabras. Margarita Zavala inició mi papá. Él estaría aquí. En la mañana se levantó a hacer ejercicio como siempre nacía. Y después me iba a ver aquí, porque vendría a apoyarme como siempre nacía. Ahora me toca con el menor alem. Y mi papá fue un hombre de fe, como yo lo soy. Y no puedo, además, dejar de mencionar que justamente el Evangelio de hoy parece que fue escogida para él. Vengan a mí y todos los que están confiados y abogados con la carga. Y yo les daré al ir y encontrarán descanso. Estoy aquí porque sé que a él hubiera gustado que yo estuviera aquí. Quise compartirlo con ustedes, porque si por alguna razón soy maestra, abogada, política, es por lo que me enseñaron mis padres. Con información de José Ruiz e imágenes de Leo Casas, Cuadratín México.